¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a LiMinecraft El día de hoy nos encontramos en un nuevo video Y chequen algo, ven algo extraño en mi skin ¿Qué será? ¿Qué será? Pues que vamos a jugar hoy con la mano izquierda Algo que jamás hemos probado mi hermano y yo No sabemos qué tan difícil vaya a ser Se ve algo extraño porque no se ve Como que siento que no le atinarías golpear a alguien o no sé Si se ve como otra perspectiva, ¿no? De golpeo Vean esto Pero bueno, así es, así es que estamos en la 1.9 Ahora sí, esta es la versión que manejamos nosotros Porque el arco se ve extraño Yo ni tengo flecha ¿Qué onda? A ver, hay que matar a Anonymous ¡Uy! ¡Uy! Casi me tiran por atrás Deja, mato a Anonymous ¡Oh! No, 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 eh Me causa muchísimo conflicto ¡Vean, vean esto! Oye, sí, eh Como que... Nos están echando lava Vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí ¡Me costó trabajo el PvP! ¡Parece tontería! Y luego mi Minecraft no tiene sonido, eh Ignora el sonido, ignora el sonido, ignora el sonido ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Excelenta! Había otro por aquí, ¿no? Ya, ya se murió, ya se murió ¿Ah, también? Ah, bueno, bueno, bueno Es raro, eh Es raro jugar con la mano izquierda Como que no, eh Hasta tú te ves extraño Se ve que tienes un objeto en la mano izquierda Y es el que está... Y la es la que estás usando Y ahora el F Bueno, para ponerte el escudo Está en la derecha Está raro, está raro A ver, a ver, a ver Híjole, no tengo escudo Pero qué va a... Checate, checate A ver Bueno, bloque Así se ve normal Ten una pechera Espérame, déjame Llegamos acá Bueno, te lo había dejado en el puente Pero bueno Por favor Ahí está Pruébenlo Ustedes mismos Pueden decir Ah, no, si... Ay, perdón Me dio un eructo Pueden decir No, es que ustedes son unos nubsazos Por eso No pueden Pero vean cuánto me tardé Bueno, al menos yo Antes de que llegara mi hermano a ayudarme En matar al Anonymous Sí se torna un poco complicado Y confuso al momento de pelear Sí Hay uno aquí abajo, eh Voy a por él Vean este Todo como que... Toma, toma 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 Me siento que no le doy Toma 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 Ahí estamos Perfecto Oye, tú le dices el golpe final Oh, muy bien Tengo flechas Alguien Yo igual, yo igual, yo igual Ay, tengo escudo Tengo escudo Como que siento que el tino con el arco Digo, siento que es algo que podría mejorar yo con la mano izquierda Podría ser al momento de ponerte el arco en ese lado Míralo, está tratando de tirarnos Oye, este, no tengo bloques No te preocupes Yo construyo ¿Nos ve? ¿Quién es? ¿Uno que va full diamante? Sí El Minecraft es hacker No es cierto No es cierto ¿Cuál? ¿Cuál? Tú eres hacker ¿Yo qué voy a ser hacker? ¿Por qué me echan la culpa de hacker? ¿Qué hice? O sea, no hice nada que pareciera hacker, ¿o sí? No O sea, dijeras ¿Le atino a él? Ahora vamos a hacer que piense que soy hacker Uy, vas arrosando, ¿eh? Este, no tengo con qué ayudarte a construir Ok, entonces Ah, mira, llegamos, llegamos, llegamos Pero lo que sí tengo es un escudo para ti No sé si lo quieras Lo quiero Pero a ver Sí, porque mira este pesadín Ahí está, mira, soy hacker Por eso te atino a los arquerazos Se cae, se cae Vamos, 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 vamos Ay Me Es complicado, es complicado Ahí estamos Sí, ya, ya, ya Ya estoy llegando, ya estoy llegando Se ve raro el escudo En la parte derecha, ¿eh? Bueno, voy a tomar una manzana dorada Porque no confío en el PVP así Toma Toma Ah, se echa el solo Toma 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 Siento raro esto Siento Siento el golpe chueco Yo igual, ¿eh? Lo siento Es que no, no me voy a acostumbrar, ¿eh? No, hermano, quedamos tú y yo Super GG ¿Quién? Ah A ver ¿Qué pasa si estoy así? Y me doy a mí mismo Te mataste tú solo Quise ir hacia la flecha Para que me matara Pero me caí del puente GG Vamos a probar otra partida A ver si Ahora sí me pongo el escudo Para ver lo que dice mi hermano De cómo se ve el escudo En la mano derecha Vamos ¡Listo! Vamos, vamos A ver si te toca un escudo, ¿eh? Para que veas Qué tan raro se ve Voy a jugar con mi mente Así tengo el escudo en la mano El pico en la mano derecha Por lo tanto voy a pensar Que voy a pegar con el pico Pero en realidad voy a estar pegando con espada Y no voy a tener tantos bloques Para llegar A ver, me la juego Voy por el primero, ¿eh? Vean Si no tienen bloques Usen esta técnica ¡Oh! ¡Oh, sí! Me hice caír Mi propia técnica Pensé que estaba golpeando Con el pico No puede ser Es que no Me agarró el ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo? Reaparecer Pero ya, ya te Ya, ya te Este Te vengué Vientos Prometo Hermano Ahora sí de verdad No hacerle al tonto Y no morir Luego, luego Esperemos, ¿eh? Mira Vamos a jugar Esto extraño Que La verdad Me causó mucho conflicto Miren, amigos Nos vamos a poner En la mano derecha Una espada de madera Y así la gente Va a pensar Que solamente Que le voy a pegar con esa Porque generalmente La gente espera Que les golpees Con la mano derecha Pero en realidad Tengo la mano izquierda Para meter mi super combo Yo igual Me voy a poner La espada de diamante, ¿eh? Oye Siento que voy a pegar Con la de diamante Yo también, mira ¡Fum! Pero en realidad Estoy pegado con la de Hierro Voy a construir para acá Sí, sí, sí Voy para allá A ver si después de todo No me gusta usar más La mano izquierda Para confundir a los Contrincantes Y la termino usando, ¿eh? Es que podría servir Para lo que dices A ver ¿Está muerto? Ni veo que esté Golpeo Y no tengo bloques Hermano Ah, ¿estás peleando? Sí, pero ya está muerto Ah, ok Pero casi me matan Así que Cúbreme Muerto No inventes Llegué Y me dio unos golpes El chavo que estaba Aquí arriba Porque como tenía la espada En la parte derecha Bueno, en la mano derecha Ajá Pensé que esa era mi mano Y en la mano izquierda No tenía absolutamente Nada, nada, nada Ajá Esto sí te está jugando Una mala jugada Sí, me estoy trolleando A mí mismo Sí Yo cuando estoy pvpeando No siento que esté golpeando Porque como no veo Moverse la mano derecha Ajá Está raro Está complicado Está complicado esto A ver, déjame quito La mano Así para una miniatura Estoy usando la mano derecha Por si No salió en la partida pasada Que no recuerdo A ver Saltamos ¿Cuántos quedan? Cuatro Acá hay doce Ok Ahora sí me la pongo Y vamos al ataque ¿Estás preparado? Sí ¿Es Tim? ¿Puedes? Otra vez me la jugué Yo solo, eh Mátalo Bien Otra vez me jugué Yo la misma broma Ya caíste dos veces Ya Miren Vean esto Qué extraño es construir así Pero bueno Eso era lo divertido Del video del día de hoy A ver Vegetta Falso Perdóname No sé si era un Vegetta ¿Dónde estás, hermano? Acá me quería romper el piso 1 Pero Acabó rompiendo el piso Sí Conmigo Pero yo huí Como de esa trampa Se podría decir Ah, o sea Estabas pepeando Por así decirlo Ahorita mismo Sí Míralo Eras una Madre ¿Cómo se llaman Esas animales? El escudo, el escudo El escudo Ten, ten, ten Ten otro escudo Tengo dos escudos Y ten esto Ten esto Pero no quiero escudo Porque me estoy divirtiendo Con la Ah, ok Sí, 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 sí Oh Totalmente Uy, casi me muero Entonces ¿Cómo se llaman Los que se exponen En su madriguera? ¿Topos? Bueno, hay otro nombre Pero eras un topo Ok, creo que Puede ser que tengamos La segunda partida ganada De tres Dos de tres No está mal Ahí estamos Ya le di flechazo A ver A ver si lo podemos matar Mira, quiere hacer como puente Es Pikachu Team de noobs Pero yo no soy noob Pikachu Deberías visitar nuestro canal Para que veas Que no somos noobs Exactamente Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Le hacemos un cordial saludo Un cordial saludo Una cordial invitación A nuestro canal de YouTube Como le dicen algunos Se quedó parado ahí, eh Ok, ok Ya no tengo flechas Ahorita, ahorita lo mato No me lo muevas No me lo muevas No, no, no Ya está Hay que tirarnos los dos a la vez ¡Ven, ven, ven! ¡Tírate, tírate, tírate! ¡No! ¡Porque me! ¡Qué tramposo! Eres un tramposo ¿Por qué? Yo me tiré Yo me tiré Cuando tú dijiste Bueno amigos Aquí dejamos este video Fueron tres partidas Bueno, dos Porque una no duró Ni treinta segundos En la cual probamos La mano izquierda Es bastante divertido Les invitamos a que la prueben Para que vean Esta experiencia Diferente de juego Está bastante padre Y confuso Si te pones dos espadas ¿Eh? Y pues bueno Hasta aquí El video del día de hoy Si les gustó Denle me gusta Suscribanse al canal Recomiendanos Y cobranlo con tus amigos Haría zoom en mi cara Pero no hice sesión Con Octifine Cuídense mucho Adiós Bye Oye, bastante extraño También al momento De agarrar ítems Se oye diferente Mirad, mirad